Falta más de un mes para que arranque la Expoferia Coatzacoalcos 2023, luego de tres años de no realizarse. El Corporativo Imagen del Golfo les mostrará cómo van estos trabajos y cómo se ha logrado avanzar gracias a la labor titánica de la gente que está aplicada en este sector. Avanzan los trabajos en los terrenos de la Expoferia Coatzacoalcos 2023, donde se contará con la Plaza de los Pueblos Mágicos para mostrar una parte de cada lugar. La fachada de la Expoferia estaba siendo pintada mientras que los talleres de limpia pública, maquinaria pesada y alumbrado público fueron removidos de ese sector para poder ser utilizados. De igual manera, se trabajan en la zona del Teatro del Pueblo para la introducción del alumbrado, con el que se contará para las fiestas que se realizarán luego de tres años de suspensión. La zona donde se instalarán los hodos mecánicos ya está lista, mientras que en otros se requieren diversos aspectos, principalmente el techado, así como el suministro de energía eléctrica. Poco a poco se avanza en ese lugar para tenerlas a principios del mes de abril. Con videos de Carlos Heredia, edición de Cristian Martínez, informado para el Corporativo Imagen del Golfo, Luis Alberto Ponce Rodríguez. ¡Gracias!